El Guila Campana El Guila Campana Aquel Emiliano que jamás murió Yo jamás podría ir mal a mis versos Pero llego ansioso cerca de su ley Cumpliendo el encargo que él me dejó A Dios Ferencita le dejo en su reina Un gramo de rosa presente de amor Doncella de antaño que fuera la reina De inolvidable pájaro cantó